Oye la salsa que merezca en Bamba, llegó la rumba buena. Oye la salsa que merezca en Bamba, llegó la rumba mía. Y si te digo que estoy contento, un buen sonido sale del ritmo. El personero te va cantando, salsa de Bamba te va a gustar. Y si te digo que estoy cantando, su buen volumen te lo voy a dar. Oye la salsa va, que nunca morirá. Oye la salsa va, que rica buena está. ¿Para qué va a ser?